en Impecable Radio. Siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Randall Penson, que viene desde los headquarters de RandallPenson.com para que usted pueda compartir, disfrutar, conocer más del sector de bienes raíces. Hermano Randall, bienvenido a tu programa. Maestro, ¿cómo estás? No te oigo. Espérate, Gabriel. Mira, el micrófono de él no lo oigo. Mira, a ver, ahora... Ahí se oye bien. Ahí sí, ahí se oye bien. Excelente. Hermano Randall, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí como cada lunes. Sí, señor. Hay informaciones del mundo de los bienes raíces, hermano. Como debe de ser, recordarle a nuestra audiencia, Randall, que si quiere alquilar alguna casa, si quiere poner en alquiler su casa, si quiere comprar, si quiere adquirir cualquier vivienda, debe de conectar contigo a través de tu número WhatsApp y también de tus redes sociales. El número de WhatsApp, díselo a nuestra audiencia. Yo me lo sé, lo digo yo. 809-657-5947. 809-657-5947. ¿Y tus redes sociales? Arroba RandallPenson.tucasarred en Instagram. Y puede visitar nuestra página web www.randallpenson.com. Como debe de ser. A mí me encantan los alquileres de corta estancia. Así que llámese a Randall y pregúntele, ¿qué tú tienes de corta estancia? Te debo confesar que en estos días explotó la subestación de Gasco y nos quedamos 24 horas sin luz. Mi niña Marcia me dijo, llama a tío Randall y vamos para uno de esos alquileres que tú dices. ¿Cómo, profesor? De corta estancia. ¿Por qué no me llamaste? No, profesor, porque yo tenía esperanza de que la luz llegara ese mismo día. Y no llegó. Pero no llegó, yo supongo. Al otro día llegó. ¿Qué pasó, no? Mi gente de este, yo llamé al otro día y de una vez me mandaron. Yo tuve esa situación con uno de los proyectos que tenemos en la zona de Gasco y también fue un poco tedioso. Sí, caótico. Tenemos inquilinos. Sí, Randall, hoy un tema sumamente interesante. La ley 4314, que dicho sea de paso, es una ley que a todas luces muchos entienden que es obsoleta, que tiene qué sé yo cuántos años, aunque ha tenido su variación, todavía uno la ve como una ley en la que el inquilino como que como que lo coge muy suave. Sí, la verdad no te rías. Hablemos de ese tema. ¿Qué significa la ley de inquilinato? Mira, realmente no vamos a abundar mucho en el tema de la ley. Vamos a hablar de las bondades y de los pródales de esta ley. Porque realmente la semana pasada estuvimos hablando de lo que era los contras de los alquileres. Sí. Entonces esto viene siendo como un remanente de esa parte. ¿Qué pasa? Que el proceso de rentar una propiedad está regulado en la República Dominicana por esta ley que tú estás diciendo, por la ley 4314. Sí. Y aunque es una normativa obsoleta, porque es algo de cuando Trujillo, que se instauró en el año, para ser exacto, en el 1945 y se modificó en el 88, muchos no conocen esta ley a fondo. ¿Esa ley serían los beneficios de los inquilinos? No. Esa ley se trata más de los deberes del propietario y del inquilino. Ya, ok. Es más eso. Usted dirá, señor abogado, sobre esa ley. Correcto, correcto. Es que él no era abogado de casa, es otra cosa. Pues bien, mira, según esta ley, el propietario de los inmuebles deberá depositar en el banco agrícola la garantía del inmueble que se le hizo al momento de alquilarlo. Pero ¿qué pasa? Nadie lo hace. Nadie cumple esto. Esa es la ley de fomento agrícola, donde usted debe depositar allí un mes de renta. El depósito. El famoso depósito. La gente no lo hace solo cuando no tienen que demandar el desalojo. Si van a demandar el desalojo, es una exigencia obligatoria. Exactamente. O sea, ¿qué pasa? Que esta ley te dice que, por ejemplo, tú tienes que depositar, como tú mismo dices, Emanuel, los depósitos en una cuenta. ¿Qué pasa? Que al momento que tú tengas que pedir ese apartamento, porque tú quieres, por ejemplo, sacar el inclino que tú tienes, tú tienes que hacer este proceso. Claro. Tú tienes que ir a depositar ese dinero en la cuenta del banco agrícola y así por el estilo. Pero también, o sea, también, si tú, por ejemplo, tú me tienes un inmueble alquilado, Emanuel. Sí. Y tú quieres sacarme, pero yo puedo ir a depositarlo. El nombre tuyo es el banco agrícola. Abrí la cuenta y yo... ¿Y no te puedo sacar? Yo te estoy pagando. Ah, te entiendo. Yo me puedo hacer... Si yo soy dueño de la propiedad, yo me puedo hacer dique loco para desalojarte por falta de pago. Falta de pago. Pero tú puedes, como inquilino, tú vas y lo pagas. Exactamente. Y eso te cubre a ti. Incluso, existe en caso de propietarios que para exigir a los inquilinos que se ocupan, como yo te dije, se niegan a recibir esas mensualidades. Sí, es cierto. O sea, has negado a recibir. Ah, no, yo no te la puedo recibir. ¿Qué hacen la gente? Van al banco agrícola y lo depositan allá. Y lo depositan allá, abren una cuenta a nombre de esa persona y le depositan su dinero. Ya, excelente. ¿Qué otras cosas tiene la ley? Sí. Mira, también especifica cuando... O sea, principalmente esas dos partes. Ok. El... La parte del... ¿Cómo se dice? Del depósito en el banco agrícola. Del depósito en el banco agrícola y también de que tú puedes depositarlo al momento también de que te quieran sacar. Y una pregunta ligada con usted, profesor. Si, por ejemplo, todo está en orden y yo soy el propietario de una propiedad, Randall, y yo quiero sacarlo a como de lugar, aunque él esté al día, todo al día, yo quiero sacarlo. Y yo le pido mi inmueble. La mejor... Esa ley me ampara para yo sacarlo. La mejor manera para usted sacar un inquilino... Es pagándole todos los gastos. No, no, no. Es usted llegando a un acuerdo amigable. Usted puede llegar a un acuerdo amigable, pero si se rompe la tasa, la mejor manera usted es de mandar la rescisión del contrato de alquiler y desalojo del inmueble. Ya. Automáticamente. Obviamente usted se va a tomar dos años en ese proceso legal. Eso es lo que te iba a decir. Pero es la vía más expedita para usted sacarlo por razones que no tengan que ver con el pago. Porque como bien dice Randall Penson, verdad, de RandallPenson.com, si él paga, ya sea en el Banco Agrícola o en el mismo tribunal, él puede pagar en el mismo tribunal, si él lo está demandando por falta de pago, él puede ir, señor juez, yo tengo aquí mi 200 cuotas que yo debo, mire la química. Y automáticamente tiene que sobreseer el proceso. Mira, yo tengo un caso bien cercano que me ha tocado de un familiar de mi pareja, donde se alquiló el inmueble, la persona solamente pagó tres o cuatro meses, y después de ir más nunca volvió a pagar. Ok. Se le solicitó el inmueble y ese relajo duró casi dos años para que esa persona pudiera salir sin pagar ni uno. ¿Atento a esta ley? A muchos factores. Ya. A multifactorial. Bueno, ¿dónde te puede encontrar la audiencia, hermano Randall Penson, para también, óyeme, enterarse, orientarse, y cualquier necesidad de inmuebles que tenga, la pueda hacer a través de la asistencia de un experto? Claro, que si puede comunicarse con nosotros al 809-657-5947 y seguirnos en nuestras redes de Instagram, arroba tu casa, RandallPenson.tucasaRD, y puede enviarnos un mensaje por WhatsApp y ahí estamos a la orden. Excelente. Bueno, ya lo saben, amigos oyentes. Ahí pueden encontrar a Randall Penson y cualquier actor de inmuebles, bienes raíces. Usted lo llama que de seguro, que si él no lo tiene, él va a llamar a un colega y se lo va a conseguir. Lo importante es que lo haga de la mano a Randall Penson, para que no lo engañen. Randall, seguimos y el próximo lunes continuamos con inmuebles. Dios mediante. Hasta la próxima semana, hermano. Hasta aquí, inmuebles en Impecable Radio.